qué es otra grabación solamente que grabé una hora y eso para que bueno mientras que eso te pide en una hora y eso así que estamos subiendo vídeos así y estamos viviendo viviendo como viviendo ya cierto que tengo que matar pichos que talla aquí es que tengo que tener estamos aprendiendo a curar estamos todo bien estamos muy bien que esto a mí no me hacen tan tan amente y por qué no tengo eso es instantáneamente el 30 por ciento o mira vamos a poner acá son muchas skills que usa el truida amigo demasiado y cobre Jago en la mentira a mi Estoy curando en forma de lecho, eso me parece bien Ponte Ya listo ¡Boom! ¡Boom! ¿Por qué no le tiran tan daño a eso? Ya entro, ya entro Tengo un segundo Ya entro Listo Hanuchino ahora es el líder Me parece bien Hanuchino es el líder de todo Si, este es el lugar Puedo sentir el poder de estas reliquias en mis huesos Claro que no somos los únicos a los que han atraído hasta aquí Llegan demasiado tarde, forasteros Ahora este templo le pertenece a mi amo Muy pronto Zul despertará a Dazar Y el Imperio Troll se alzará otra vez ¡Ahhh! ¡Ya veremos, criatura asquerosa! Ya Voy a tirar esto Está fuera de mi alcance Está fuera de mi alcance ¿Está ahí el tanque? ¿Dónde están? ¿Tanque? 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 ¡Qué bonito! Ahora si cubro Pero ellos no avanzan Pero bueno, no importa Fear, 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 fear Ah, se lo he comido, mirá. ¡Bum! Tírate esto. Estaría lindo que aguantes un poquito más, no? Pero bueno, no importa. Dos, cero. Joder, amigo. Ya, listo. ¿Qué es esto? ¿Me tiró algo a mí? No. Ay, tiene ni tan daño, pensé que se lo iba a curar a él. Ese no era. Vistea. Vamos, pichón. Vamos por allá. Joder, me... Pero, soltame, hijo de puta. ¿Dónde está? Le agro. Agro. ¿Tanky? ¿Tanky hijo de puta o no? ¿Y los otros dónde están? Se están pisando allá abajo. ¿Dónde están? Flip ese dolor. Ya. Ya. Voy a tirar esto. Ya. ¡Oh, hay! Interesante. ¡No! ¡Boom! Me la paso todo el día curando No aguanta nada No aguanta ni bosta Bueno, sigamos Y no le curo ni bosta Tengo bastante vida Uy, voy a hacer que el recombro, estoy incomodando, tengo poco espacio en la banda Tengo un poco de mano Se tiró así nomás No me preguntó Que se cae el druida Que se cae Que me cubre, que me cubre el druida Vamos Vamos a comer acá Déjenme tomar mano Un segundito Un segundito Un segundo nomás Un segundo Que me tienen que dejar Se me va a morir Y este también se me va a morir Se acaba de morir No aguanta un choto Un choto Un segundo nomás No aguanta un choto Oh, Dios mío. Está demasiado lejos. Bien. Tengo un poco de maná. Se tiraron. No importa. Yo cubro. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y por qué no lo puedo cobrar? ¿Cómo que no puedo cobrar el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? Uy, el polvo se quedó ya. Razón. Uy, vicioso. Se cae muriendo ese boludo por pelotudo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Me están pegando el bicho. Bicho, acá hay bicho. No, 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 no. Elite ese, amigo. Elite ese de mierda. ¿De dónde salió? Y está un tío de ese bicho. El hunter o qué miedo. No. Tengo que ir por acá. No tengo nada de oro, eh. Nada. Un poquito de oro. Pero en la próxima me esperan un poquito para puliar algo. Está listo, vamos a rocarlo. Vamos acá. Tiramos esto ¿Por qué no le cubro nada? No, no, no Ah, mirá si le cubro un poco más Interesante, no lo sabía esa Esa es como una instantánea, pero no ¿Por qué de la nada tengo que curar a todos? No, 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 no ¿Cómo oye a este bicho, loco? Se parece a profesor No, 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 no Ustedes mueren conmigo No, 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 no No, 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 no Ay, si lo matamos Oh, man. ¡Reconstruirlo! ¿Otra vez despedazaron el volcán? No importa. Puedo reconstruirlo. Pero cuando ustedes mueran, no podrán regresar. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Otra vez está? No, 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 no... Voy a morir? WTF? Ah, tengo un instantáneo ahí para curar. Ya. Ah, ya lo completé. Vamos a comer. Tranquilo. No. El genero no mana, venga. Tira esto acá, esto acá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No voy acá. Joder, a mí. No. Tendré que tomar mana. Vamos a comer un poco de mana. No, pero ¿por qué no me esperan a mí? Uy, ahí vienen los bichos. ¿Por qué esto es más groso? Vaga de mierda, boludo. No, la coche de tu madre. Vaga de mierda. Vaga de mierda. Oh, no. Estoy corriendo como un infeliz, boludo. No, suélteme. Suélteme. Por ahí no era. Por acá era. No, no. Sí, Godfair. Qué fea, ¿no? Juntó el tango. Qué ese pelotudo. La coche de tu madre. Me están pegando estos bichos de mierda, boludo. Tienen que proteger a mí. A mí. A mí. No sé dónde está el puente. Está en un cumpleaños y se junten a mí. Bien. Lo bueno es que no me morí. Está en un cumpleaños y se es. Ay, ay, ay. Vamos por acá, vamos a tomar un poco de manía Disculpe señor Freck ¿Podría gruñir como ogro para mi hijo? Él es su fan ¡Gruñeme! ¿Sabes? Mejor no Es la fiesta de cumpleaños de mis hijos ¡Gruñeme! Ya que no está haciendo nada, échese el famoso gruñido de Shrek ¡Gruñeme! Te lo diré muy claro niño panzón ¿Por qué no me chupa el vino un ratito? ¡Gruñeme! ¡Gruñeme! Tira esto, bien. ¿Qué diablos? Lo que me pegan estos bichos de mierda, se le dan 34, vamos, talentos, ah, me faltó el leve, vamos, directo, acá, ahí está, me pregunto cuánto estará la moneda ahora, imagínate que está 400, 400 mil, me quiero cortar el choto, me pregunto si, bueno, andará bien internet, ahora, speedtest, acá, uy amigo, pero estos chicos no me esperan nada, ay, me morí, no, no, no me morí, ya, 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 un te revivió de una, y eso, se cago Estaba muriendo el chico, eh. ¿Qué tal? Internet. Un Mega, un poderoso Mega, no. No sé, no voy a ningún lado. A ver si me la vio. Jajaja. Bueno, por lo menos me ahora curo 67, ¿no? Como andes, como siempre digo. Se encontró curado, amigo. Un 10. Yo curado un 10. En un Dungeon. Amigo, ni un Level 1 en el Clásic te curo 10, amigo. Vamos a tirar esto. Tirale eso. Tira a nutrir ahí. ¡Hala mierda! No, 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 no. 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 Tira a nutrir ahí. No, 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 no. Tomamos un Tot. ¡Bum! ¡Boom! ¿Qué onda? No aguanta nada este tipo. ¿Qué? ¿Se me está robando el oro? ¡Ah! Estoy cubrando... ¡Cubré la sacerdotisa sin querer, amigo! ¡El poder de Atal Dazar fluye por mi vez! ¿Por qué le quita tanto el War? ¿Quién tiene el agro, boludo? ¡No pueden entrar aquí! ¿Qué? Me gusta que salgas ahora, ¿sí? ¿Qué es esto? Ah, es un debuff. ¡Mis garras llegarán a su corazón! ¡Boom! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡Hay que purificar! ¡No pueden entrar! ¿Se tiró algo o no? ¡No han hecho más de alcanzar mi dominio! ¿Por qué le saqué tanto? ¡Papá! ¡Hay algo que le está pegando el...! ¡Te vas a morir! ¡Papá! ¡Vamos por acá! ¡Papá! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Papá! ¡Estás demasiado lejos! ¡Estás demasiado lejos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Joder amigo! ¡Uy! Comios, así que ahora voy a tirar esto, curación, curación y curación. ¿Quién falta? Falta un pichoncito acá. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vamos a tirar esto, 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 y esto. Y esto. Vamos. Es cierto que yo soy Heller. Sus armas quedarán destrozadas. Vamos a tirar esto. ¡Pum! 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 ¡Despedazaré sus almas! Ay, como me gusta correr así. Como que ya lo domino el Trida, ¿viste? Hace un rato. Morían todos. Y ahora, curre bien. Tranquilo, de pana. Esto no me salió nada a mí. Me voy a salir de acá. ¡No los quiero ver más! ¡Los quiero ver nunca más, hijos de puta! ¡Pum! Vamos a anotar otro Dungue. ¡Uuuh! Ah, no, para. Vamos a hacer un video de... de 30 segundos. Digo, 30 segundos. 30 minutos. Así que... Nos vemos en el próximo... ¡Directoooooo! Estamos en YouTube... En caso de que no los vean... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Pum! HA 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 HA! Yeah! là la saga de définalla de 2018.